... Seguimos avanzando en nuestro caminar. Ya hemos entrado a lo que la Iglesia llama el tiempo ordinario o ferial. O sea, ya hemos pasado las grandes fiestas y las hemos celebrado. Y con alegría, ¿verdad? Y con entusiasmo, sí. Y con compromiso, claro que sí. Hemos celebrado Navidad, luego celebramos Pascua con su antesala de cuaresma. Y luego el tiempo de Pascua hasta la Ascensión. Después de la Ascensión vino Pentecostés. Y ya entramos entonces a ir desgranando el Evangelio que nos va acompañando. Que es el Evangelio de San Marcos este año. Y lo vamos viendo y lo vamos desgranando, ¿verdad? Como quien va viendo un jardín y ve esta mata, un capítulo. Luego ve esta otra mata, otro capítulo. Luego ve la otra, otro capítulo. Y todo va formando un todo de hermosura sin igual como es la revelación de Dios. Por eso hoy nos regala el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos trae grandes recuerdos. El primero de ellos nos remite a otro texto de Jesús, donde nos dice, el Espíritu sopla donde quiere, aquí, allá. Y a veces donde menos se piensa, ahí brota un poco de luz. No se me olvida, como alguna vez, mirando yo una pequeña planta, de pronto vi como un reflejo, como que si fuera un reflector. Y era simplemente una gotita en la hoja de la planta, que bajo el rayo del sol emitía como un espejo, un reflejo hermoso y daba una luz espléndida. Así es el Espíritu. Es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. Muchas personas, a las cuales de pronto nosotros pensamos que son como enemigos, o que están aparte de nosotros, o que no tienen nada que ver con nosotros, vamos a ver y nos damos cuenta que, en efecto, sí, nos dan mucho de sí, nos dan amor, nos dan sabiduría, nos dan cuidado, nos dan simpatía, nos dan realmente tantas cosas hermosas y bellas. Hacen cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos habíamos percatado. Es lo que dice el Evangelio de hoy. No miremos a nadie como enemigos. No, no miremos a los demás como competidores. Hay personas que son expertas en hacernos enemigos los unos de los otros. Nosotros, como Jesús, seamos amigos de considerarnos los unos a los otros hermanos que nos amamos y nos queremos. Solamente hay un enemigo, el demonio con el pecado. Todos los demás para nosotros debe ser acogido en nuestro corazón, nunca odiado, siempre amado. Señor, conciéndonos ensanchar el egoísmo de nuestro corazón y que sepamos ver en todos, siempre, una posibilidad de bien, una palabra o un gesto cariñoso y bueno. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.